Podrán haber sido humillados, pero al menos entraron en la historia de la Copa Libertadores. Eso habrá sido el consuelo de muchos equipos que fueron acribillados a goles en el torneo más importante de América. Por eso, para que estos desastres no pasen al olvido, recordaremos las peores goleadas que se han visto en la historia de la Copa Libertadores. Aquí, en Palabra de Gol. La primera paliza nos sitúa en la Copa Libertadores de 2007, donde en la última fecha de la fase de grupos, Boca estaba urgido de una victoria para aspirar a una clasificación que se había complicado, pues Toluca y Cienciano superaban a los eninces en puntos. Pero para su fortuna debían enfrentar a un Bolívar eliminado en casa, por lo que todo estaba dado para un triunfo de los de azul y oro. Y de hecho la cosa no pudo salir mejor para los argentinos, que cumplieron su parte con creces, y destrozaron a una academia boliviana con un 7 a 0, que ponía a los eninces con un pie en los octavos de final. ¡Quedé como un tonto anoche! El día de suerte para Boca no acabó ahí, pues Toluca les hizo el favor, y luego de que los mexicanos golearan a Cienciano por 3 a 0, Boca consiguió la clasificación y pudo continuar en un torneo que terminaría ganando de manera contundente. Pero bueno, a Bolívar también le ha tocado estar del otro lado, el del equipo ganador y goleador. Por eso ahora revivimos la que fue la goleada de 7 a 0, si se quiere más relevante de todas, por haber sido en una instancia como los octavos de final. Aquella sucedió en la edición del 1997, donde el equipo boliviano fue implacable ante el Minervén venezolano, que por esos años acostumbraba a pasar a estas instancias, pero casi siempre se iba goleado. Ni el 97 no iba a ser la excepción, pues luego del 1 a 1 que se presentó en Venezuela, la academia dio una clase magistral en su estadio y apabulló al entusiasta Minervén por 7 a 0. Probablemente el trauma de aquella goleada fue más severa de lo pensado para Minervén. Ese día algo cambió dentro del OZO, algo se quebró. Pues a partir de allí no lo volvimos a ver en estas instancias de la Copa. Revivimos ahora otro duelo entre bolivianos y venezolanos, donde de nuevo los del altiplano salieron mejor parados. Este fue el caso del partido que enfrentó a Blooming y a Deportivo Italia en la fase de grupos de la Copa Libertadores de 1985, edición donde el cuadro cruceño se ensañó con el equipo rollo azul, que gracias a aquella paliza que sufrió por 8 a 0 en Bolivia no ha pasado al olvido, pues al menos nos recordamos en este video. Quiero morirme, me encantaría morirme ahora mismo. Que viéndole el lado positivo, se agradecerá haber desaparecido. De esa manera se salvó de más humillaciones continentales. Lo cierto es que este resultado reflejó la suerte de ambos equipos, pues Blooming acabó siendo líder del grupo y Deportivo Italia terminó como el último del mismo. Pero si les parece que estamos yendo muy atrás en el pasado, no hay problema. Les tenemos imágenes en alta definición gracias a Binacional, que sabe que no todos los días se tiene la suerte de jugar la Copa Libertadores, y por eso probablemente con tal de hacer historia, cueste lo que cueste, hizo una presentación lamentable en el Monumental en la fase de grupos del 2020. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues la incapacidad del equipo peruano fue la mejor medicina para un River que venía herido, y se desquitó destrozando al Poderoso del Sur con un 8-0 que tiene su tinte engañoso. Y no es porque Binacional mereciera menos castigo, sino todo lo contrario, pues justo se encontró con un equipo millonario que tiene una patología con los penales. Pues a pesar de que desperdició 2, se llevó un resultado abultado que hubiera sido mayor de no ser por el desacierto de sus delanteros y la presentación destacada del portero Raúl Fernández, que desafortunadamente no pudo terminar el partido e hizo lo que pudo para evitar una goleada mayor en contra de Binacional. Vamos un poco atrás en el tiempo para ver otra clase de la Academia Boliviana, aunque aquí volvemos al lado oscuro de Bolívar, que tuvo que tragarse otra goleada, esta vez por los octavos de final de la Copa Libertadores del 2012, donde su verdugo fue el Santos de Brasil, que con la necesidad de remontar el 2-1 en contra que se registró en el partido de ida, el equipo Peixe se tomó demasiado en serio el tema de la remontada y con una contundente presentación hizo goles de sobra para no solo eliminar, sino traumatizar al pobre Bolívar, que tuvo que resignarse a ver cómo caían uno tras otro los goles de Neymar, Ganso, Elano y compañía. De todas maneras, hay que reconocer que cayó ante un gran equipo que llegó hasta las semifinales de la Copa Libertadores de ese año. River es un viejo zorro de la Copa cuando de golear se trata y aquí vuelve a ser protagonista con otra paliza de novela que esta vez tuvo como invitado al Jorge Bilzerman de Bolivia. Seguramente muchos recordarán las bromas y los memes que salieron de aquella recordada serie de cuartos de final en la Copa Libertadores del 2017, que tuvo un primer capítulo interesante, pues un aviador enchufado sorprendió al River de Gallardo con un 3-0 que le ponía las cosas bastante difíciles a los argentinos. Pero River pasó de las pesadillas con el fantasma de la altura a una goleada de ensueño donde Scoco se extralimitó y aportó con 5 goles en una paliza que terminó siendo de 8-0. A ver, a ver, ¿qué pasó? Lo que le dio una clasificación inobjetable a los de la banda cruzada y una humillación a un equipo de Bilzerman que hoy en día aún vive con las burlas que le recuerdan aquel espectáculo bochornoso que regaló en Buenos Aires. Continuamos y aumenta la gravedad de las goleadas y con esto los años a los que hay que remontarse en el pasado, pues ahora pasamos a las primeras ediciones de la Copa, específicamente a 1963, donde definitivamente eran otros tiempos en la Libertadores, con menos participantes y menos paridad. Y eso se vio en una fase de grupos donde algunos partidos estuvieron de sobra, pues el grupo 2 lo conformaban solamente el Everest ecuatoriano y el poderoso Peñarol, que ya con dos títulos a sus espaldas dejó muy claro por qué era el favorito. Menos mal, el conjunto ecuatoriano no le dio por renunciar, algo que hubiera sido entendible, pero afortunadamente no se dio, pues no hubiera quedado para la historia ese 9-1 que se registró en Montevideo en el segundo partido en el que se enfrentaron y donde Alberto Spencer fulminó a sus compatriotas con 5 goles. ¡Es un perro desagradecido! Resultado de escándalo que complementó al global de 14-1 que se vivió en aquel llamativo grupo. Pasamos a otro partido memorable donde otra leyenda de la Copa se lució, y es que en 1962 llegó el turno para el Santos de Pelé, que no tuvo ningún remordimiento a la hora de hacer añicos a Cerro Porteño en la fase de grupos. Aquel partido fue por la última fecha de esta etapa, y el ciclón llegaba con posibilidades de luchar por el primer puesto si le ganaba a Santos en Brasil. Lo que no se esperaban los paraguayos es que el Peche se hizo un festín con sus figuras y aniquilaron a un cerro que vivió su peor derrota en la historia de la Copa, con un 9-1 que no dejó dudas quién merecía el primer puesto del grupo. ¡Eso tuvo que doler! Y ese fue el Santos de O'Rei, que de hecho se quedó con aquella edición de la Copa Libertadores. Seguimos en la onda vintage para recordar otra paliza de River Plate que desde 1970 se viene sobrepasando con los clubes bolivianos. La víctima en aquel año fue el debutante universitario de La Paz, que se llevó un pésimo recuerdo de Buenos Aires cuando visitó a River por la fase de grupos. El cuadro paseño, ya sin nada en juego, supuestamente fue el monumental a competir, pero no tuvo ninguna opción ante un River que se jugaba la clasificación y con tal de asegurar la victoria, acabó con un universitario a punta de goles. La cuenta acabó con un 9-0 que le permitió a River avanzar, mientras que para los bolivianos fue su último partido fuera de su país por la Libertadores, ya que nunca volvió a clasificar a una competencia que dentro de todo dejó huella. Si hablamos de goleadas en la Copa Libertadores, no hay equipo boliviano que se salve, por eso es el turno del desastre del Tigre, pues Distrongest también se comió una goleada histórica y la responsable de ella fue otro club aurinegro, Peñarol, que en la fase de grupos de la edición de 1971, peleaba palmo a palmo con Nacional por la clasificación y sabía que no debían darse con juegos cuando enfrentaban a Distrongest por la penúltima fecha, que venía de ser vapuleado por el bolso por 5-0. Así que Peñarol no separó el pie del acelerador ante el Tigre y el resultado fue un histórico 9-0 a favor del Carbonero, que llamativamente solo quedó para los libros de historia. Pues luego Nacional derrotaría a Peñarol, dejando a los Mirasoles sin clasificación. Eso sí es The Gunsters, The Gunsters. Y la goleada que fue directo a los récords guineas de la Copa ocurrió en 1970 y también tuvo a Peñarol como protagonista, que ahora se encargaría de destruir al Valencia. Y no, no se ilusionen, nada que ver con el club español ni es una suposición de nuestro multiverso. Fue el Valencia Fútbol Club de Venezuela, que estará para siempre en la Copa Libertadores por dar pena un 15 de marzo de 1970, fecha donde la Copa vio la mayor paliza de su historia, pues aquel partido acabó 11-2 a favor del Carbonero. ¡Ya basta, Freezer! Un palizón de récord donde el mejor killer de la historia de la Copa Libertadores, Alberto Spencer, se reportó con un triplete, por lo que en definitiva fue un día de ensueño para un cuadro mirasol que llegaría a la final de esa Copa Libertadores, pero allí caería ante el imparable Estudiantes de Osvaldo Subel Día. Y en los bonus podemos mencionar los 7-0 que se quedaron afuera de este recuento pues ocurrieron varios en la historia de la Copa, como el que Cerro le propinó a Aurora en el 64, River también ante el 31 de Octubre de La Paz en el 67, Sporting Cristal también goleó con este resultado a Visterman en el 95, Palmeiras en ese mismo año también haría lo mismo sobre el Nacional Ecuatoriano, Santos también se sumó al club de los 7 goles al vapulear a San José en el 2008, al igual que Cruzeiro que lo hizo dos veces, ante Real Potosí en el 2010 y sobre la U de Chile en el 2018. Y estas fueron las peores goleadas de la Copa Libertadores. ¿Recuerdan alguna otra de escándalo a si haya habido menor diferencia de gol? ¿Creen que tarde o temprano se sumará una más a esta lista? Los leemos en los comentarios y recuerden que aquí adoramos el balón. Están en Palabra de Gol.